Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales, estamos aquí de vuelta en el canal Después de bastante tiempo De inactividad Ya que no he estado jugando ni al counter Llevo como dos meses sin haber jugado al counter Desde que dejé el canal Y cuando estaba con el canal todavía lo último Pues solo subí al Clash Royale Entonces tampoco jugaba al counter Y se nota, ¿vale? Así que bueno, estamos de vuelta Quiero volver a subir Ya que estoy jugando al Clash Royale Y eso, pues quiero volver a subirlo Ya que estoy como, no sé, tengo ganas Tengo ganas de jugar, tengo ganas de enseñarlo Y bueno, y tengo varias cosillas pensadas Como por ejemplo Una de las cosas que no hacía antes Era jugar solo, ¿vale? Ahora estoy jugando más solo que otra cosa también What the fuck, tío Le he dado a los dos Bueno, no pasa nada Me llevo las asistencias y poco más Bueno, lo que estaba diciendo Que quiero subir, tengo varias cosas pensadas Por ejemplo, como Yo que sé, jugar solo aquí en Dechma En Dechma En MM, ¿no? En competitivo Y también en Facey, ¿vale? Facey también Que ahí también se mejora bastante Los servidores son mejores y eso Entonces pues También quiero jugar un poco ahí Y a ver qué pasa, ¿no? A ver si puedo ir aprendiendo Y jugar por mi cuenta, ¿no? Ya que Yo que sé Antes también dependía mucho De la gente con la que jugaba, ¿no? Pues ahora Yo que sé Va a ser más random Me pueden tocar Giris bueno Me pueden tocar Giris malo, ¿no? Y así que Yo que sé Así puedo ver un poco más mi nivel Saber más o menos Cómo estoy y eso Después de bastante tiempo Sin jugar ¿Vale? Llevo como una semana jugando Aparecí en AK Lo dejé en doble AK Bueno Pero ha aparecido en AK No pasa nada Es normal Después de dos meses Pues perder un par de rangos Es lo normal, ¿no? Quieras que no Cuando no juegas Pierde elo Y el elo es lo que te pone el rango Así que es normal ¿Pero qué haces? ¡Qué puta rata, tío! Bueno Lo que iba diciendo Pues Que quiero jugar solo, ¿vale? Quiero jugar solo Quiero ¿Vale? Y ver como Qué tal Qué tal estoy Y eso Y a ver Qué tal sale la cosa Igual que jugar en Facebook Vale Esos dos muertos Cambio de respawn No, hombre, no ¿Este tío está siempre escondido? ¿O qué le pasa? ¿Va a salir del boquete algún día? Aquí hay otro Uf Con la última bala, tú Uf Madre mía Qué recol de pollo He lanzado Bueno Pues eso Que voy a jugar solo, ¿vale? Voy a jugar solo Claro, yo también Tengo una serie pensada Y los vídeos serán Cuando tenga ganas, ¿vale? A las seis Es el horario Pero Los días Ni puta idea Será a la hora Que Es a la hora Que diga Los días que tenga ganas Y que me dé tiempo A hacerlo Pues eso Es cuando habrá vídeo, ¿vale? Y poco más Ya está Era eso Todo Todo Era para eso Para saber que vuelvo Que voy a darle bastante cañita Y Poco más, la verdad Vamos a ver Vamos a ir matando unos cuantos más Y poco más Vamos a ver Que han cuatro minutos todavía de death Vamos a dar un poco por aquí Venga A ver si me concentro y caliento Ahora que voy a jugar competitivo también What the fuck, tío 93 en cuatro Otra asistencia de mi compañero El crack Aquí hay un tío Yo lo sé Tú lo sabes No, muérete En corta habrá alguno No Están en medio De verdad Que voy por aquí Y me aparecen en corta No Están aquí arriba Vamos para allá Y eso Series antigua Ahora mismo No quiero retomar ninguna Lo único que me atrae ahora mismo Pues el competitivo El Face Como El MM Pues quiero jugar El MM Como que me da un poco igual el rango Ahora mismo Porque estoy manquísimo, ¿no? Y sé que Yo que sé Que muchas veces Pues Los movimientos no son Los que tengo que hacer No son tan fluidos Como los tenía antes No los tengo tan memorizados Como los tenía antes Tampoco Así que, bueno He perdido como un poco de práctica, ¿no? También al apuntar Al disparar Al moverme Pues Un poco de práctica Pues sí que se pierde Y bueno Después de dos meses ¿Qué quiere que se le haga, no? No se le puede pedir otra cosa ¡Wow! Madre mía Y el otro porque estaba tocado Si no No lo mataba ahí Vale Aquí hay otro ¿Dónde me ha matado? ¿What? No lo veía tú Con la sangre que había Dos mancos Matándose, tío ¿Habéis visto alguna vez eso? Pues Ahora mismo ha sucedido ¿What? Aquí viene uno con escopeta Lo sabía, tío No, no era con escopeta Era con Deagle Lo sabía, tío Es que qué timing, ¿eh? Tengo el timing perfecto Y este tío sigue campeando aquí No puede ser, ¿eh? Sí, tío Qué campero, por favor Y ya está Decidme vosotros lo que queréis Ah, bueno Si soy saca más o menos Porque algunos me habéis dicho Que queréis jugar conmigo, ¿no? Tanto en Clash Royale Como en esto Pero Yo sé Si quiero subir un poco de rango No podéis ser tampoco Muy bajos Ya que si no estaréis puteados Vosotros y yo, ¿vale? Vosotros Porque a lo mejor Quedáis bastante negativos Porque la gente Es un poco mejor Que vosotros, ¿no? No es que yo sea mucho mejor Pero bueno Eh... Y yo Porque si perdemos Pues me bajará muchísimo rango, ¿vale? Me bajará mucho el elo Y así en que pillaremos todo, ¿vale? Tío, a ese tío No lo veo Ay, le he dado 82 Tío, le he dado mucha Bueno, Near ¿Te callas? Qué pesado el Near ese, ¿eh? Siempre me ha pillado por la espalda, ¿eh? Buah, el Trony Este me ha metido una Fina, fina, filipina Creo que ha sido más que suerte Pero bueno Muérete, por favor Gracias Aquí había gente Sí El mismo que acabo de matar Increíble respawn Tío, ¿en serio me lo ha quitado? Aquí hay otro, ¿eh? Y está detrás, tío El chiqui este De los cojones Ahí he visto He cambiado también el minimapa Y esas cosillas Está guay No sé He cambiado algunas cosillas La mira también Porque ya no me sentía a gusto Tampoco Antes la tenía en movimiento Cuando dejé de jugar Pero Claro, es que en movimiento Hace falta tener un poco más de práctica Porque si no La verdad es que Cuesta Joder, tío Todo el rato por la espalda Por favor Que alguien me dispare Cara a cara Eh, tú no Muérete, hombre Vale, viene uno por corta Ah, no me ha dado tiempo Bueno, chavales Pues ya está ¿Cuánto hemos quedado? 34-28 No está nada mal 7 asistencias Bueno, 411 puntos Después de bastante tiempo sin jugar Y nada más Espero que os haya gustado Que os quedéis Y hasta la próxima, chavales Nada más Y adiós